Y los hechos son que hay un proceso de violencia política que empieza en los tupamaros. Ahora, ¿son los tupamaros los únicos responsables del golpe? No. ¿Por qué? Porque si hubieran encontrado los partidos más fuertes, con liderazgos más fuertes, con una situación económica mejor, porque estábamos en un momento muy malo de la economía exterior, la inflación además corroía mucho los salarios, generaba muchas inquietudes. Entonces, bueno, si nos hubiera encontrado más fuertes, incluso con un presidente con más capacidad política que Bordaberri, con más fuerza y capacidad personal, bueno, probablemente no hubiera ocurrido. Pero los golpes ya venían resonando hacía mucho tiempo. En ese momento los cuarteles estaban llenos de presa. En ese momento ya había muertos, ya había desaparecidos o gente que iba a ser desaparecida. Había violaciones. Y además había una fuerza detrás y junto con esos militares que aparecen en la disolución del Parlamento, que son la parte cívica del gobierno cívico-militar. Muchos de ellos que fueron próceres de la dictadura y que de alguna manera, después de la dictadura, ocuparon bancas en el Senado. Recordamos los discursos ya prácticamente frente a la inminencia del hecho que iba a ocurrir en poco tiempo, los discursos de distintos legisladores de todos los partidos, y eso es importante, todos los senadores que intervinieron, intervinieron condenando lo que parecía inminente, condenando la posibilidad de un golpe de Estado. Anunciaban lo que iba a ser la resistencia, que el pueblo uruguayo y los partidos políticos uruguayos, más allá de algunas deserciones que hubieron en los partidos tradicionales, ni una sola deserción en el frente, pero que anticipaban lo que iba a ser la lucha, que no se sabía cuánto tiempo iba a demorar. Esa misma noche, en la noche del 26, yo fui al Parlamento y entré en la Cámara de Senadores, porque sabía de que ahí iba a ser la última sesión. Y entonces fui el único fotógrafo que registró ese hecho. En ese momento yo estaba registrando una parte de la historia, ¿me entiendes? Y cuando salimos me encuentro con el otro lado también de la historia, soldado vestido a guerra, con fusiles de asalto, apuntando a esos hombres, y el único que llevaba en sus manos era un portafolio, como mucho, con esos fusiles que eran enormes. A mí me daba la impresión que estaban, como que no es, casi como si estuviesen jugando a la guerra, contra no sé qué enemigo. Gracias.